Y bueno, hay muchas llamadas con respecto al transporte que el día de hoy a las dos dejó de operar, pero ¿qué va a suceder el día de mañana? La pregunta es muy recurrente, Mario. Si van a trabajar de manera normal, ¿no? ¿Qué van a hacer las personas que tienen que acudir a su empleo? Sí, ya hay un post, de hecho, de parte del gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, y para ello también, y conocer más información, nos vamos a enlazar con Luis García, que nos tiene más detalles al respecto. Luis, buenas noches, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Mario? Buenas noches. Así es el auditorio. Pero, además de este tuit que menciona del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, es importante señalar que en estos momentos el gobierno del estado está dando a conocer de manera oficial, a través de un comunicado, que ante las condiciones climatológicas ocasionadas por la tormenta, este día lunes 27 de julio, es decir, el día de mañana, quedan suspendidas las actividades laborales del gobierno del estado. Además, queda también suspendida toda actividad comercial de los sectores que operan bajo las restricciones de la pandemia por el COVID-19, así como el servicio del transporte público, en todas sus modalidades. Es decir, el día de mañana, Mario, todo lo que está permitido abrirse, centros comerciales, batería, negocios en general, Plaza Morelos, todos los restaurantes, todo lo que estaba permitido abrirse por el tema de la pandemia, el día de mañana no podrán operar por el tema o por el asunto de la tormenta tropical JANA. Además, el transporte público, como te comentaba, también quedará suspendido, y advierte que será en todas sus modalidades, es decir, los camiones, el transmetro, el metro, y entendemos que también los taxis no podrán funcionar el día de mañana por causa de esta contingencia climatológica. Todo esto, para toda la gente que nos preguntaba qué iba a pasar el día de mañana con el transporte, bueno, es lo que se da a conocer hace unos instantes por parte del gobierno del estado, y que ya estamos viendo en pantalla. Para complementarlo, hay que decir que hace algunos minutos el propio gobernador adelantaba esto a través de su página de Facebook, a través de sus redes sociales, en donde advertía que las condiciones no son favorables, no habrá condiciones seguras de circulación, dado que el riesgo es demasiado. Esto dice, lo afirma, tras reunirse con personal de la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, que es en estos momentos los que tienen el acumulado de las precipitaciones, y sobre todo de lo que viene para las próximas horas. Entonces, se suspenden actividades, como se ve en pantalla el día de mañana, no habrá actividades del gobierno del estado, no habrá actividades, bueno, evidentemente, las que tienen que ver con atención a la ciudadanía, como policía y protección civil, sí estarán disponibles, pero los trámites estarán cancelados, y todas las actividades comerciales que se permitían con restricciones por parte de la pandemia de la Secretaría de Salud, también quedan oficialmente suspendidas por el día de mañana, ante la contingencia por JANA. Es importante, insisto, que la gente lo tome en cuenta, no habrá transporte, seguramente ya cada empresa girará sus propios comunicados internos, pero por lo pronto, para tranquilidad de todos los que se lo preguntaban a esta hora de la noche, el día de mañana, no hay actividades laborales en el estado de Nuevo León. Mario. Bien, pues entonces se suspende el sistema de transporte urbano en el estado, ya se confirma por parte del gobierno de Nuevo León, y por supuesto que buscamos también la empatía de parte de las empresas, porque debido a las condiciones que van a imperar en todo el estado, la condición climatológica, va a ser imposible los traslados, principalmente como ya nos lo ha advertido Abimael Salas. Luis García, gracias por esta información. Buenas noches. Buenas noches.